Hello chicos, ¿qué tal estáis? Si me estáis viendo hacer este vídeo significa que ya hemos empezado con la obra de afuera y mirad, aquí hay un pequeñín que no me deja, que está todo lleno de barro y bueno, lo que estaba diciendo, estamos comenzando ya por fin la obra de afuera nos están haciendo los muros, vamos a empezar a limpiar tal y cual y como siempre os venís conmigo en este proceso ahora mismo no voy a salir porque está todo lleno de fango y estoy en pijama estoy estudiando, pero dentro de un rato os voy a sacar para afuera para que veáis lo que estamos a fin bueno, os voy enseñando cómo va quedando los muros mirad, ya está levantando ese la bahía está medio quita y por ahí están siguiendo, ahí están todos los materiales, todas las cositas la puerta finalmente ya está pintada, que la pintamos en este gris oscurito que es precioso ahora os la enseño de la parte de afuera, que no tengo aquí las llaves pero si me deja el sol, enseñarosla es este gris que es súper bonito, o sea, a mí me encanta por aquí están todos los materiales y la altura es más o menos así todavía falta un poquito y también falta el muro y también falta el muro expanded action b y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así no me desagrada así los percheros, también te digo, pero bueno, con los percheros le puede dar todo. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!